¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? Muy bacana, muy chévere. Así como quedó el salón, estoy muy agradecida con Dios. Bueno, me parece excelente y además de excelente necesaria porque hay muchas personas que nos estamos sufriendo de ese servicio. A mí el Centro de Vida Kenney me ha parecido de maravilla y la atención es también muy, muy elegante. Hemos estado conformes, conformes por muchas cosas. Sí, muchas gracias al señor alcalde, a todos sus colaboradores porque es un servicio que lo necesitamos y que nos cae muy bien en este momento.